Bienvenidos nuevamente al curso de desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo IOS. El día de hoy vamos a hablar de dos temas los cuales ya hemos venido trabajando en sesiones anteriores. En primer lugar vamos a terminar la aplicación de animación, esa aplicación de los cuadros la cual vimos en el capítulo anterior y vamos a ver el tema de autolayout. Vamos a crear algunos elementos view dentro de nuestro view controller y vamos a trabajar de tal manera de que estos elementos view que se agreguen puedan alinearse adecuadamente cuando el dispositivo cambia en su orientación de la pantalla. Bien, vamos a comenzar en este caso aún con nuestro proyecto anterior. No hemos creado un nuevo proyecto, vamos a seguir trabajando sobre este y lo que vamos a hacer ahora es agregarle un poco más de complejidad a los elementos que estamos creando. Recordemos, la sesión pasada en donde nos quedamos es en la creación de pequeños cuadros de colores los cuales al momento de ser dibujados tienen dos comportamientos el primero es de gravedad y el segundo es de colisión. Aquí tenemos un pequeño detalle, por ejemplo cuando lo hacemos muy rápido estos cuadros empiezan a rebotar y empiezan a quedar desalineados de sus demás elementos. Vamos a hacer en primer lugar que este tipo de comportamiento no se muestre es decir, vamos a evitar que se desacomoden al momento de rebotar lo más posible y posteriormente vamos a crear por ahí algún tipo de gesto o vamos a utilizar un gesto mejor dicho el cual me permita definir que nosotros acomodemos los elementos view que están cayendo. Bien, vamos a empezar en primer lugar creando un nuevo archivo. Este nuevo archivo, al igual que la clase Dropout Behavior se va a encontrar dentro de la carpeta Dropout Nuevo archivo, o 4.0 class y vamos a darle el nombre de Vizier Path Vizier Path View Ese será el nombre. Va a ser una subclase de YView Podemos deducir de antemano que esta nueva clase me va a permitir si no dibujar algo completamente mostrar algo en pantalla Vamos a crearla El lenguaje va a ser Objective C El lugar va a ser al igual que los demás elementos al mismo nivel que Dropout Behavior y View Controller Bien, al heredar de la clase UI View en automático noten como se sobrescribe el método DrawReg Vamos a dejar por el momento esta parte aquí así y vamos a quitar los comentarios que aparecen Vamos a ver un poco la parte de la cabecera No tiene absolutamente nada diferente de lo que hemos estado viendo hasta ahora Como comentaba, vamos a dejarlo en esta parte Vamos a enfocarnos en primer lugar en la clase Dropout Behavior Vamos a agregar un elemento Dynamic and Item Behavior a nuestro archivo de implementación el cual me permita tener un mayor control de los elementos, de los cuadros, de los UI View que están en ese momento cayendo y evitar ese comportamiento de golpe, rebote y hacer que se desacomode Lo primero que vamos a hacer es crear una propiedad una nueva propiedad al igual que las anteriores será Strong Non-Atomic pero será del tipo UI Dynamic Item Behavior Vamos a darle el nombre de Animation Behavior Mejor Animation Option Más acorde a lo que vamos a implementar ya que ninguno de los demás elementos tiene la palabra Behavior al final Bien Una vez que tenemos esta nueva propiedad agregada vamos a crear su método Get al igual que con el objeto Collider y el objeto Gravity De igual forma que los anteriores lo primero que vamos a preguntar es si ya lo tenemos inicializado o si se ha creado anteriormente Si no es así entonces nosotros vamos a encargarnos de inicializarlo Bien a este objeto Dynamic Item Behavior vamos a agregar también o vamos a modificar una de sus propiedades que de hecho es la que me va a permitir modificar el comportamiento de los cuadros al momento de rebotar esa propiedad es Allow Rotation hay que establecerla con un valor por default bueno un valor de no por default tiene un valor de yes por lo tanto esa rotación que hace o ese rebote que hacen los cuadritos se deben a esta propiedad bien al igual que con los elementos anteriores dentro de Add Item vamos a agregar el Item que esté entrando y vamos a removerlo de igual forma cada vez que nosotros queramos agregar un comportamiento nuevo a nuestra clase DropEye Behavior siempre debe de ser los mismos pasos y al igual al momento de inicializarlo pues debemos de agregarlo a nuestro hijo al Behavior hijo mediante al Child Behavior bien esto es de momento todo lo que tenemos que hacer en la parte o en la clase de DropEye Behavior ahora toca el turno de poder probar la aplicación para verificar que efectivamente se ha eliminado el comportamiento de rotación o de rebote como nosotros estamos viendo en la parte de nuestra aplicación al igual que pasó con la propiedad de colisión no tuvimos que modificar absolutamente nada del View Controller vamos a presionar vemos como los cuadros en sí ya tienen un comportamiento más rígido aunque siguen rebotando ya no giran al momento de chocar con sus demás compañeros View ahora que ahorita que paremos o en un momento que detengamos esto se supone debe salir volando los elementos que tenemos aquí bien aquí ya hubo un pequeño problema debido a que en la parte superior hay un cuadro noten como hay un cuadro el cual está incluso rebotando tratando de ser acomodado por ese motivo no ha podido ser eliminado pero sí volvemos a ejecutar la aplicación bien ahí lo tenemos nuevamente y ya no tenemos ese comportamiento de rotación que hace que las líneas se salgan de su de su zona en la que deben de ir de acuerdo ahora vamos a pasar a modificar en este caso la clase que hemos creado bueno de momento no mejor vamos a enfocarnos agregar un nuevo gesto a nuestra aplicación para eso bueno vamos a necesitar crear en este caso o añadir un nuevo gesto a nuestro storyboard este nuevo gesto bueno teníamos el pan gesto tab gesto reconozco perdón vamos a añadir ahora el gesto pan gesto reconozco recordemos que lo único que tenemos que hacer en este caso es buscar en nuestra paleta de objetos pan gesto reconozco este pan gesto reconozco lo que me va a permitir es presionar y arrastrar los elementos quizá en este caso sea más conveniente o no digo que sea imposible simplemente por tratarse de un gesto el cual es tocar y arrastrar va a ser mucho más cómodo probarlo en un dispositivo físico sin embargo bueno aquí lo vamos a seguir haciendo en un dispositivo en un simulador de IOS bien vamos a agregarlo de igual manera a nuestro view controller para agregar algunas funcionalidades recordemos es con control y arrastrar vamos a dejarlo justo abajo del método tab de nuestro tab gesto reconozco si el anterior se llamaba tab este se va a llamar pan va a tener como parámetro un UI tab gesto reconozco y lo tenemos bien únicamente voy a probarlo debido a que aquí se nota como un elemento al parecer está fuera de la de la vinculación ese es el único motivo por el cual voy a probar en este momento la aplicación para ver que aún siga realizando el gesto de tab gesto reconozco bien aquí podemos ver cómo efectivamente ya no responde la aplicación lo que tenemos que hacer en este caso es eliminar en primer lugar el tab gesto reconozco eso es porque elegí el gesto incorrecto al momento de realizar la vinculación aquí lo tenemos volvemos aquí está y ahora sí este es el que va bien antes vamos a eliminarlo para poder crear el nuevo método ahora sí es pan gesto reconozco conectamos y ya tenemos los dos vinculados vamos a poder vamos a probar de nuevo para ver que siga funcionando adecuadamente yo tuve aquí el error al momento de realizar el vínculo con el gesto inapropiado bien aquí está ya funciona nuevamente una vez creado en este caso o vinculado nuestro gesto vamos a realizar la definición de su comportamiento lo primero que vamos a hacer es crear dos nuevas propiedades la primera va a ser de tipo y attach behavior y la segunda va a ser de tipo uiview con ui attach behavior o la propiedad attachment nosotros vamos a poder seleccionar un elemento view en este caso uno de los cuadritos que estemos que esté cayendo en ese momento y lo que vamos a hacer es moverlo de posición en base al gesto donde nosotros terminemos en este caso el gesto ahí en ese punto va a terminar de caer el cuadrito bien ya tenemos nuestro gesto agregado obviamente no tenemos ninguna funcionalidad en la parte de abajo vamos a crear un nuevo método puede ser después de drop para que queden consecutivos y sepamos que estos son los encargados de poder realizar este tipo de acciones el método lo vamos a nombrar como attachDroppingViewToPoint va a recibir como parámetro un CGPoint y como comentaba anteriormente me va a permitir dibujar nuevamente en este caso la posición del cuadro que está cayendo es decir voy a poder manipular en donde va a caer no va a caer ya en línea recta va a tener va a seguir teniendo sus propiedades de gravedad de colisión y la propiedad de no rotación sin embargo ahora yo voy a poder manipular con el gesto donde caerá bien una vez que tenemos esta parte vamos a empezar con nuestro método pan lo primero que vamos a hacer aquí es crear un CGPoint que es lo que estamos haciendo aquí obtener la posición en donde se pudo crear o donde se creó en este caso el gesto mediante Location in View nosotros indicamos el elemento View del cual queremos saber en donde se creó y posteriormente obtenemos su posición una vez obteniendo esto vamos a preguntar el estado de nuestro gesto en este caso el wipe and gesto Recognizer mediante el método o la propiedad State utilizando bueno preguntando mejor dicho en este caso si se encuentra en el estado de iniciado recordemos que los gestos tienen diferentes o tienen estados en cuanto en donde se encuentran iniciado finalizado cancelado cuando está cambiando cuando está a punto de finalizar cuando ha sido reconocido etcétera si es así entonces invocaremos a nuestro método Attach Dropping View to Point y le enviaremos la posición también vamos a necesitar preguntar cuando el gesto se encuentre en el estado de cambio cuando está cambiando entonces lo que vamos a hacer es a nuestra propiedad que hemos definido en la parte de arriba nuestra propiedad Attachment Behavior vamos a asignarle la posición que en ese momento se tiene dentro de nuestro gesto Gesture Point es decir en donde nosotros estamos moviendo el dedo en la pantalla por último vamos a preguntar si el gesto ha finalizado y si es así lo único que vamos a hacer de momento es dejar esta parte en blanco posteriormente vamos a necesitar cuando el gesto vamos a necesitar reconocer cuando el gesto haya finalizado ¿qué es lo que va a ser el método Attach Dropping View to Point? bueno en primer lugar vamos a obtener ese objeto Dropping View asegurarnos que existe aquí lo tenemos si es así vamos a crear nuestro o vamos a asignarle a nuestra propiedad Attachment el elemento View con el cual vamos a estar interactuando noten como de igual forma el método InitWireItem recibe como parámetro en primer lugar un YDynamicItem es el mismo tipo de parámetro el cual debe de recibir nuestra clase Dropping View en este caso vamos a iniciarlo inicializarlo con Dropping View y el punto en el cual va a iniciar es el Anchor Point que está recibiendo como parámetro recordemos que dependiendo de en qué estado se encuentra nuestro gesto este punto va a ir variando vamos a cerrar por aquí este panel por último lo que vamos a hacer bueno de momento Attach Dropping View to Point va a ser lo único que va a tener en su interior y lo que tenemos que hacer es dentro del método Drop llamar o asignarle este Drop View a nuestro elemento Dropping View de esta manera estamos uniendo lo que tenemos en nuestro elemento Dropping View con los elementos que ya han sido creados previamente y que ya contienen todo el comportamiento que permiten tener la colisión la gravedad y la no rotación vamos a probar nuevamente la aplicación ya tenemos ya tenemos nuestra aplicación aquí en el emulador bueno aquí vemos que sigue funcionando esta parte ahora que pasa si hago un gesto de pan que es un gesto de pan bueno únicamente es tomar un elemento que está cayendo en este momento que es el cuadro y no soltar es como un tap pero sin soltar el gesto aquí bueno podemos ver y de hecho lo hice especialmente de esta manera para que pudiera visualizarse el gesto aquí tomo el cuadro y podemos notar bueno como los elementos en este caso incluso algunos cuando al momento de caer quedan atorados con los elementos view que se encuentran en la parte colgados en la parte superior vamos a volver a ejecutar la aplicación nuevamente lo tomo y lo arrastro sin embargo bueno este no es el comportamiento deseado ya que si lo suelto el cuadro no cae es decir en ningún momento estamos removiendo en este caso este este comportamiento el behavior el de attachment que es el de poder capturarlo y moverlo con este pan gestor reconocer para eso bueno vamos a regresar aquí a nuestro código en primer lugar bueno lo que tenemos que hacer es dentro del estado de UI gestor reconocer state and then vamos a eliminar este este elemento attachment de nuestro elemento view para eso bueno vamos a utilizar la propiedad de animator y mediante remove behavior vamos a decirle que elimine la propiedad attachment con eso nosotros ya podríamos sin ningún sin ninguna preocupación volver a ejecutar nuestro código aquí aparece ahora lo suelto y el elemento cuadro cae automáticamente bueno lo que sigue ahora es poder dibujar o utilizar en este caso nuestra clase que creamos al inicio del video la clase visure pad vamos a hacer que se dibuje una línea entre el gesto y el cuadro porque bueno sencillo si podemos ver al momento de ejecutar la aplicación y de hacer este gesto de pan cuando yo tomo el elemento no lo tomo precisamente a él al momento de presionar lo suelto agarro acá por ejemplo y el cuadro en este caso queda colgando como de un hilo imaginario incluso en el ejemplo anterior antes de remover el attach o la propiedad attachment de nuestros elementos view quedaba suspendido y hacía este efecto de ir como un efecto de péndulo vamos a agregar una línea una ruta de hecho por ahí de ahí el nombre de vizier pad de nuestra clase vizier pad view para poder dibujar esa línea bien entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra a la cabecera y vamos a definir o vamos a establecer una propiedad como pública esta propiedad va a ser de tipo ui vizier pad es la que me va a permitir dibujar la línea entre el elemento y el gesto vamos a darle el nombre de pad y dentro de la implementación lo que vamos a hacer es utilizar nuestro método drawrec recordemos que siempre que vayamos a dibujar algo en pantalla utilizaremos drawrec también vamos a necesitar crear o sobreescribir el método set de nuestra propiedad pad aquí lo tenemos y lo único que indicamos es que este pad que tenemos definido aquí tendrá ahora el valor el pad que esté utilizando o que esté entrando mejor dicho como parámetro en el método recordemos que cada vez que cambie algo dentro de una clase que deseamos que sea redibujada necesitamos utilizar el método set need display el cual invoca de manera automática a drawrec que es lo que vamos a hacer en drawrec lo único que debemos implementar es indicarle a nuestra propiedad pad que tenga un grosor nuestra propiedad o nuestra línea va a tener un grosor y esto es gracias a la propiedad stroke o al método stroke bien ahora vamos a necesitar agregar a nuestro elemento view al view controller un nuevo elemento view en su interior vamos a abrir nuestra parte de objetos y vamos a buscar un elemento view wide view no es un view controller es un view normal un elemento que extiende de wide view lo tenemos en esta parte podemos notar como en esta sección en donde nos aparece todos los elementos que se encuentran dentro del storyboard ahora nuestro view superior tiene un view anidado lo que vamos a hacer ahora es asignarle la clase con la cual va a trabajar y esta clase va a ser visier pad view aquí está recordemos para poder asignar debemos de dar clic debemos dar enter al momento de seleccionar la clase y verificar con la flecha si nos manda la clase que deseamos entonces la asignación se ha hecho adecuadamente vamos a regresar ahora a nuestro a nuestra clase view controller y dentro de view controller lo primero lo que debemos hacer es importar la clase visier pad que ahora vamos a utilizar vamos a crear ahora también una nueva propiedad para esto necesitamos regresar nuestra vista de inspector con nuestro storyboard visualizado y vamos a arrastrar este visier pad como una nueva propiedad dentro de mi view controller dentro de la clase view controller ahora ahora esta va a ser nuestra nueva clase drop game view nuestra nueva propiedad game view bueno pero antes de poder conectarlo vamos a necesitar eliminar la propiedad anterior ya que no pueden existir dos elementos con el mismo nombre para eso tenemos diferentes formas de hacerlo no podemos eliminar únicamente la propiedad y listo debemos de hacerlo desvinculando desde nuestro storyboard el elemento que queremos eliminar para esto si ya no tenemos acceso a la parte o al view de atrás lo que podemos hacer es abrir este panel seleccionar el elemento view padre y en la sección de reference outlet vamos a eliminar esta unión de esta manera bueno podemos ver como en la parte de nuestra clase view controller ahora aparece el círculo vacío quiere decir que ya no existe un vínculo entre la propiedad puedo eliminarla en esta parte va a empezar a marcar errores ya que tenemos una propiedad game view la cual estamos utilizando para dejar de que para que deje de marcar estos errores ahora vamos a crear la propiedad la cual ya no va a ser solo de tipo UI view ahora va a ser de tipo Visear Path View y vamos a darle el mismo nombre game view momento de conectar deja de marcar error absolutamente todo lo que teníamos en esta parte todos los errores que me marcaba y eso es porque bueno ya tenemos esta parte asegurada vamos a agregar por último bueno antes vamos a cerrar esta parte vamos a pasar nuestra vista normal seguiremos trabajando con el view controller ya nos falta realmente muy poco para terminar esta parte de la línea dentro del método pan el gesto pan gesto reconocer vamos a agregar el comportamiento de la línea aquí lo tenemos además de que cuando finalice el gesto nosotros removamos la propiedad attach también vamos a decirle a nuestro elemento view en su propiedad path ya que ahora no extiende the way view únicamente tiene acceso a en este caso el vseer path la propiedad vseer path que hemos definido vamos a decirle que sea nil si nosotros no hacemos este paso entonces al momento de dejar de hacer el gesto la línea va a seguir en pantalla y no queremos eso queremos que cada vez que se termine el gesto se deje de dibujar y vamos a también dentro del método attach dropping view to point después de instanciar el objeto attachment vamos a dibujar este elemento esta línea va a ser un objeto un apuntador objeto de tipo y view vamos a separar un poco esto para que se distinga que es lo que estamos haciendo vamos a darle el nombre de dropping view vamos a asignarle su propiedad ya que en este caso nosotros estamos haciendo uso vamos a crear internamente una propiedad no la estamos definiendo como una propiedad privada es únicamente una propiedad de método y va a ser en vez de ser strong va a ser tipo weak pero va a ser de dropping view controller no de dropping behavior behavior roba e Bien, aquí nuestro PipeViewController es ViewController. Se me olvidaba que hemos creado la clase con el nombre ViewController por default. Por lo regular se suelen dar los nombres de los ViewController conforme nosotros estamos creando estas clases. Sin embargo, por ser la primera clase por default, se le da el nombre de ViewController. Anteriormente se le podía cambiar este atributo, incluso se lo podemos cambiar abriendo esta parte y renombrando el archivo. Sin embargo, bueno, aquí no hay pierde en este aspecto. Vamos a volver a hacer uso de los bloques. En este caso, el bloque me va a permitir realizar una acción que es la de dibujar un objeto UIVisierPath. Se ha inicializado únicamente con Init, no vamos a necesitar inicializarlo de manera especial. Vamos a mover el punto en donde se encuentra en ese momento el elemento View. De esta manera estamos indicando que la línea que se dibuje en nuestro elemento View, en nuestro cuadro, quede al centro. Porque si no, va a quedar en las esquinas y nosotros queremos que se encuentre centrado. De esta manera finalizo mi bloque. Esta es la acción que voy a realizar y ahora sí, lo único que nos faltaría por realizar es mostrar o instalar la aplicación. Aquí está marcando un error. Vamos a ver en dónde o en qué parte se está llevando a cabo. Indica que está esperando algún identificador. Vamos a ver si ejecutando esta parte, por qué. Bien, sí, no lleva los corchetes ya que no estamos haciendo ningún paso de parámetro. Ahora sí, ya dejó de marcar ese error. Bien, aquí podemos ver cómo al momento de realizar el gesto, ahora se crea una línea justo al centro de nuestro elemento View. La soltamos, la línea desaparece. Volvemos a tomar nuestro elemento View, se vuelve a dibujar la línea y desaparece. Un problema en esta parte es que los cuadros ahora ya no llegan hasta la parte inferior. Eso es debido a que nuestro Storyboard, el elemento View que agregamos, no está utilizando completamente el espacio que nosotros tenemos destinados en este caso. Vamos a hacerlo más grande. Vamos a seleccionar PCR Pad. Y vamos a agrandarlo un poco. Un riesgo que se corre al hacer esto, que ahora los cuadros se salgan de las dimensiones de nuestro dispositivo. Y como había comentado, miren, ahora los cuadros ahora se salen de las dimensiones normales. Sin embargo, puedo seguir haciendo uso. De las líneas. Vamos a hablar un poco sobre el AutoLayout. Nosotros en diferentes ocasiones vamos a necesitar crear interfaces, como por ejemplo el problema que teníamos anteriormente, en el cual nuestro elemento UI View que agregamos a la pantalla no se acomodaba o no se acoplaba adecuadamente al dispositivo en el cual se estaba ejecutando. Este es un problema que en iOS o en los dispositivos iPhone realmente no aparece mucho, ya que no existen una cantidad muy grande de dispositivos los cuales ejecuten este tipo de sistema operativo. Son contados los dispositivos que lo utilizan a diferencia de otros sistemas operativos que existen actualmente. Sin embargo, siempre vamos a necesitar o siempre vamos a tener el problema que al momento de ejecutarlos, bueno, no sabemos si se hará dentro de un iPad, un iPhone y de qué tamaño, de qué dimensión será este. Además de que también se deben soportar en este caso las diferentes posiciones del dispositivo, esto es horizontal y vertical. Vamos a crear un nuevo proyecto para ver brevemente cómo añadir elementos View a nuestra pantalla y acoplarlos de tal forma de que nosotros, independientemente de la posición en la que se encuentre nuestra pantalla, se visualicen adecuadamente y no pierdan tanto sus dimensiones como su posición. Vamos a crear un single view application, no vamos a requerir incluso ni siquiera agregar código. Vamos a darle el nombre de auto layout. Va a ser únicamente para iPhone. Aquí ya existe uno llamado auto layout. Vamos a ponerle iOS al final. Bien, aquí tenemos nuestro proyecto ya creado. Únicamente vamos a estar trabajando con el storyboard. Vamos a abrir nuestro archivo storyboard y vamos a encontrar en este caso un elemento view controller, el cual obviamente se sale de las dimensiones de las que estamos acostumbrados. Vamos a regresarlo a la dimensión que normalmente utilizamos, que es en ancho compacto y en alto en estado normal. Vamos a agregar también dos elementos. Vamos a agregar una etiqueta, la cual en este momento aconsejo no acomodarla en un lugar en específico. Vamos a ponerle una leyenda. Aquí lo tenemos. También agregaremos un elemento buto. Recomiendo también no acomodarlo. Lo único que vamos a hacer es modificar sus dimensiones de ancho para que abarque completamente todo el view controller. Vamos a recordar también un poco cómo modificar algunas de las propiedades teniendo seleccionado nuestro elemento view. Si por algún motivo no podemos seleccionarlo, recordemos que siempre tenemos a nuestra disposición la sección de documento online para poder seleccionar el elemento view. Vamos a cambiar de color de fondo de nuestro view controller en la sección de attribute inspector. Podemos elegir el color de background entre los que se tienen aquí o seleccionar algún otro. Vamos a darle un color azul. También vamos a modificar el color de nuestra etiqueta. De igual forma, si no se deja seleccionar en la parte del storyboard, podemos hacerlo desde el documento online. Aquí tenemos el background y tenemos el color del texto. Vamos a dejarlo en blanco para... Bien, para el color del texto no es time, es color en la parte superior. Algunos elementos view cambian también sus propiedades desde esta propiedad time. Bien, el botón también vamos a cambiar... El botón también vamos a cambiar... Por ejemplo, a negro. Y vamos a cambiar su color de fondo... A blanco. Bien, es únicamente para recordar un poco los elementos view. Ahora, sin modificar absolutamente nada de esta interfaz, por ejemplo, voy a tratar de acomodar la parte del centro de manera horizontal esta etiqueta y voy a ejecutar mi aplicación en el dispositivo. Aquí se está ejecutando. Y bueno, podemos ver de manera sin siquiera realizar algún cambio en nuestro simulador que al menos el botón de login se encuentra fuera de las dimensiones de mi dispositivo. ¿Qué pasa ahora si mi dispositivo rota? Nosotros podemos rotar el dispositivo con la tecla de command y las flechas de izquierda y derecha. O bien, podemos ir a la sección de hardware y seleccionar alguna opción de rotate left o rotate right. Por ejemplo, aquí, en esta parte, al poner nuestro dispositivo en modo paisado, simplemente la etiqueta lo que hace es situarse en la parte más baja prácticamente del dispositivo y el botón desaparece por completo. Si volvemos a entrar en modo vertical, entonces ahora se muestra el botón y la etiqueta. Vamos a tratar de evitar este comportamiento y nosotros en Xcode podemos realizar o podemos agregar ciertos márgenes a nuestros dispositivos view, a nuestros elementos view, los cuales me permiten hacer que en el dispositivo se muestren siempre en la misma posición. Vamos, en primer lugar, acomodar nuestra etiqueta. Vamos a dar clic en la tecla de control y como si fuéramos a agregar una propiedad o alguna acción para este elemento view, vamos a arrastrar esta línea, como pueden ver aparece la línea, y soltarla dentro del mismo elemento view controller. Aquí van a aparecer opciones en la cual nosotros podemos seleccionar que sea igual en ancho y en alto a algún valor que nosotros tengamos, que tenga un aspecto en específico o que se centre de manera horizontal o vertical en base a su contenedor o a su layout. Vamos a seleccionar center horizontal y vamos a pasar a nuestra vista de size inspector. En esta parte es en donde nosotros vamos a poder modificar la mayor parte de la visualización de nuestros elementos. Aquí como podemos ver se encuentra una alineación en el centro en cuanto a la posición X de mi super view. Es decir, siempre que se mueva la vista superior, que en este caso es este elemento view, la etiqueta lo acompañará de la misma forma o en la misma posición que se está definiendo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos centrar el elemento pero no se encuentra centrado? Bien, en este caso lo está porque tiene su valor de contains en cero, pero podemos encontrar en ocasiones el elemento en una posición negativa o incluso en una posición positiva. De momento no se muestra en esta parte, pero si nosotros ejecutamos la aplicación vamos a ver que esta se sale completamente de foco. Vamos a pasarlo de nuevo a su posición cero. Vamos a seleccionarlo y vamos a agregar ahora una nueva línea o en este caso una nueva alineación, pero con respecto al elemento botón. Para eso, de igual forma que hicimos con la alineación horizontal hacia el centro, vamos a arrastrar, pero ahora hacia nuestro elemento lobby. Aquí nos va a decir de qué manera quieres alinear tu etiqueta o tu elemento view. Nosotros podemos alinearla a la derecha, a la izquierda, podemos definir también valores de ancho, de alto, de ratio, un aspecto vertical. Lo recomendable siempre que se quieran alinear elementos es centrado en su eje X y vemos cómo en los containers aparece una nueva propiedad, pero ahora dice que está centrado en X en referencia al botón que tiene el texto del lobby. Si vemos también su container tiene el valor de cero. Si se modifica este de manera positiva o negativa va a cambiar el aspecto en el cual se muestra en la pantalla. Entonces, si siempre queremos tenerlo de esa manera alineado al centro, lo recomendable es dejarlo en cero. Ahora, vamos a agregar también elementos, unos elementos llamados... es el de aquí. Missing containers. De esta manera nosotros podemos incorporar dimensiones perdidas de nuestro dispositivo con las cuales alinearlas de manera automática. Lo único que tenemos que hacer en este caso es seleccionar el elemento View el cual queremos alinear, ir a la sección de containers, de auto-layouts, los containers, presionar y seleccionar la opción de Add missing containers. De esa manera aparecen de manera automática estas líneas, las cuales obligan a los elementos a anclarse a su vista superior. De igual forma que como hicimos con la etiqueta, vamos a hacerlo con el botón. Vamos a reducir un poco el tamaño de nuestro botón. De esta forma estamos agregando un margen en las laterales izquierda y derecha. Esto lo podemos hacer desde la sección de Pil. En la parte superior se muestra los elementos que nosotros podemos agregar y el valor que le podemos dar también. Bien. Por último vamos a agregar un nuevo valor a esta parte. Si podemos notar en la sección de arriba, en nuestra sección de Docs of Blind, aparece una línea de color, una flecha, un círculo de color rojo con una pequeña flecha blanca. Al presionarla, en este caso, me marca aquí un error en cuanto a las referencias que he agregado. Si nosotros queremos hacer de manera automática o actualizar de manera automática esto, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, en los warnings, tenemos que actualizar esta información. Y para los elementos que marcan el círculo rojo, quiere decir que por ahí hay algunos elementos erróneos. Este se encuentra dentro de la etiqueta. Vamos a eliminar este. Vamos a eliminar este. aquí lo tenemos de esa manera se encuentra centrado si podemos ver nuestra etiqueta vamos a ejecutar nuevamente nuestra aplicación aquí aparece bueno, ya tenemos si podemos notar el botón en las laterales, aunque nosotros modificamos el tamaño de este por el hecho de agregar la información o nuestro margen, tanto en el lado izquierdo como en el derecho no importa el tipo de dispositivo en el cual se esté ejecutando siempre tendrá el margen de 24 tanto izquierdo como derecho de aquí podemos ver o notar también la etiqueta si cambiamos de posición de manera automática nuestro botón no hace lo que hacía anteriormente que era ocultarse en la parte inferior y tomar únicamente el tamaño que nosotros hayamos definido sino que se expande de tal forma que lo único que quede de margen son esas 24 unidades nuestra etiqueta siempre va a quedar al centro de nuestra pantalla independientemente de qué posición tenga si regresamos bueno, podemos ver que continúa estando en la misma posición así como hemos agregado estas etiquetas o estos elementos view nosotros podemos seguir agregando otros elementos más botones más etiquetas imágenes y acomodarlos en referencia a otros elementos que se tengan en ese momento en pantalla ¡Gracias!